Esta turista suiza ya sabe cómo operan, con viejas, con viejas, rubias viejas, pero esta alemana no tiene idea. Do you know about the Stanky Pandy? No, 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 no. En realidad el Stanky Pandy... One day. Sí. Jóvenes, maduras, flacas o gordas, el único requisito es que estén extranjeras, para que los saquen de su país y su pobreza. Sí, yo quiero una americana que me saque de aquí. Viene a invertir mi oveja. Bien, ¿qué que son? Stanky Pandy. Eso es, amiga, eso es. Algunas turistas buscan una aventura sin sospechar que pudieran caer presas de un intrincado plan de escape. Bueno, yo, mi trabajo, encuentro el sexo, entonces, a ver, hay que hablar claro. ¿Y qué pasa si son ellas las que están buscándonos? Bueno, pues, no hay ningún problema con esto. Muchos se enamoran, se lo llevan. Estos romances tienen dos posibles desenlaces. Y muchos cuando llegan allá, cuando ven los sujetivos, se quitan la careta. ¿Ustedes van? ¿Entiendes? Pero muchos, pero muchos se enamoran de su mujer. Son agradecidos. Viven con ella y hay que hacer agradecimiento. ¿Pero cómo identificar a un Stanky? No se ocurre ver. ¿Sí? Sí. Claro. ¿De dónde va a caer? Siempre tan fuerte, fría, la mayoría, ¿entiendes? Se lo va a identificar los mexicanos también. ¿Usted se le dominó, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el hongo inocente, esta es la escena típica de un restaurante. Pero veámoslo de nuevo. Porque aquí hay Stanky cazando turistas varones. Este local representó un Stanky en plena faena, que luego se retiró con lo que él mismo identificó como cliente. Aunque este Sanky no tiene relaciones con hombres, sí admite que por muchos años tuvo sexo sin protección y que muchos de sus colegas están enfermos y siguen a fechando. ¿Y tú sabes qué es? No sé quién es, Morito. A mí me da pego años, voy a seguir haciendo años también. La República Dominicana tiene un 1.1% de casos de VIH-SIDA. Este acto oficial de salud del país no cree necesario un programa de salud preventivo especialmente dirigido a los Sanky Panky. Por el número, no creo que sea tan grande que como número se haya convertido. No, es un número que no se pueda especificar. Según otras fuentes, sería la zona colonial, así como los balnearios de Bávaro, Boca Chica y Sotúa, dos puntos de mayor operación. Como se trata de un acto consensual, la política de la policía jurídica es no interrumpir a menos que sea necesario. Estamos para eso, para la prevención y ver al público que la estadía de Bávaro Cácero sea placentera. Gracias a Carmen Dominici y hoy se presentaba la nueva tableta electrónica iPad.